Semanas atrás, el mandatario del Estado informó que por acuerdos con la Secretaría de la Defensa Nacional, 800 elementos más del Ejército arribarían a la entidad potosina. Sin embargo, únicamente se han asignado a 200. Hasta donde sé yo, están dos compañías. Son, me parece que de 100 cada uno. Pero van a estar llegando constantemente. Aranda Martínez se manifestó confiado de que en los próximos días llegaran los 600 restantes, los 200 elementos que desde hace días están en la entidad fueron destinados a la Huasteca Potosina. Una de las zonas donde se va, donde se tiene una preocupación es la Huasteca. Aranda Martínez precisó que aunque se tiene mayor preocupación por la inseguridad en la Huasteca, los 600 faltantes serán distribuidos en distintos municipios. Me imagino que van a ser repartidos en todo el Estado. ¿Pero la mayoría va a la Huasteca? La Huasteca es un punto donde se tiene mayor cuidado. No, porque esto no quiere decir que las demás zonas estén descuidadas. El encargado de la política interior subrayó que pese a los ataques a las comandancias municipales y sucesos violentos que han surgido en la Huasteca, aún falta para que esta zona se considere un foco rojo. Vamos dejándolo amarillo. No tengo el dato. Nancy Hernández, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.